¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo una linda actividad, la hora del cuento, pero sobre todo la importancia que tienen los cuentos para nuestros pequeños. Hoy el cuento que les traigo se llama Cosas que me gustan de mí. Es un cuento para elevar y trabajar con lo más pequeñito de la casa, nuestra autoestima y sobre la importancia de querernos a nosotros mismos. Así que, ¿qué te parece si lo compartimos? ¡Claro que sí, ya mira! Muy bien. El cuento dice así. A mí me gusta tal como soy. Me gusta cantar, me gustan mis deditos, me gustan mis orejas grandes, mi sonrisa. ¿Y a ti qué te gusta? ¡Ay! A mí me gustan mis nariz, mis ojos, mi cabello y mis orejotas. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Claro que sí! Cada quien tiene algo muy especial. A mí me gusta mi sonrisa. También me gusta estar contento y sonreír porque eso hace que los demás se sientan muy contentos conmigo. Hay muchas cosas que me gustan hacer y me dan mucha felicidad, como por ejemplo dibujar. También me gusta jugar con la pelota. ¿Y a ti qué cosa te gusta? Pues, a mí me gusta cantar. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Muy bien! A él le gusta cantar. Pues, a mí me gusta cocinar. También me gusta hacer castillos con arena y hacer muchas manualidades. También ser un niño especial y amable, educado y cariñoso. Porque el ser amable con los demás nos hace sentir muy bien con uno mismo. ¡Claro que sí! Me gusta mucho ser como soy y eso me ayuda a estar más seguro de mí mismo y saber elegir a mis amistades. Pero, ojo, tienes que tener mucho en cuenta. Que si en algún momento tengo un problema y necesito ayuda, pido a alguien que me eche la mano. Bueno, y lo más importante es tener a mis padres como mis mejores amigos. ¡Claro que sí, chicos! Nuestros papitos son nuestros mejores amigos. También me gusta imaginar qué cosa puedo ser yo de grande. A ver, voy a pensar... ¡Una gran bailarina! ¿A ti qué te gustaría ser? ¡Un astronauta! ¡Claro! A él le gustaría ser un astronauta, quizá un granjero. También puede ser un hermoso payaso. Pero lo más importante, queridos niños, es que cada quien le gusta seguir siendo tal como es. Cada uno es especial. Nadie en el mundo es mejor que yo y que nadie en el mundo debe ser mejor que cada uno de ustedes. Me gusta ser tal como soy. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Chau!